El monstruo del mar Con las actuaciones de Paul Christian, Paula Raymond, Cecil Kellaway y Kenneth Tobey El monstruo del mar Charlie Aquí está, señor, un objeto extraño ¿Se fue? ¿Qué se fue? No lo sé, señor Se veía como de 500 toneladas ¿Y dónde está? No lo sé, señor ¿Eso te asusta, Tom? ¿Por qué crees que no? Aquí están las cifras, Tom Iremos al puesto de observación en una hora Bien, Harris Prepara el equipo Y ustedes, caballeros Cuando sus contadores indiquen mucha radiación, den la vuelta Dar la vuelta, coronel Correremos No hay héroes en el grupo Ella viene Cúbrete El monstruo El monstruo ¿Devolviéndole la vida después de 100 millones de años? No pudo estar en estado de hibernación Porque los osos pasan el invierno en condiciones similares Eso es verdad El oso vive de su grasa un invierno Del alimento acumulado en sí mismo Pero dudo que un animal sobreviviera 100 millones de años de su propio tejido Sobre la serpiente de mar que usted vio y que destruyó su barco Yo, yo vi la misma serpiente ¿Serpiente? ¿Serpiente? ¿Está loco? ¿Qué veo? Lo más asombroso es... ¿Doctor? ¿Doctor Elson? No responde ¿Doctor? Nueva York es una ciudad en peligro Se declaró en estado de emergencia El cuerpo de policía trabajará 24 horas Defensa civil Informe al capitán Mitchell El auto está listo, señor Que el oficial médico me informe al área de mando Sí, señor ¿Ya? Pensé que lo teníamos atrapado Jack Solo hay una forma de matarlo ¿Cómo? Con isótopos radiactivos Al dispararle se destruirá la enfermedad ¡Esos! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!